Aquí hay varias categorías, ¿no? Tenemos mejores de la historia, casi mejores de la historia, legendarios, generacionales, clase mundial, muy buenos jugadores y, no lo sé, no tengo opinión, evidentemente este no existe. En tu vida no puede existir eso. Hablamos de 50 jugadores, de los mejores de la historia. Vamos a empezar con Roberto Baggio. Vale, Roberto Baggio para mí es el mejor jugador italiano de la historia. El que más talento. El que más talento, así que le voy a poner en legendario. Tenemos aquí a Pirlo, o sea que tenemos a otro mega crack. Legendario. Legendario. No entra en categoría de los mejores, casi mejores de la historia, ¿no? No, legendario. Venga, legendario Roberto Baggio. Si no, hay que... Si no, todos estarán en... Claro, luego igual podemos al final hacer un mínimo de modificación. Rectificamos. Empezamos con Roberto Baggio, ¿te gustaba mucho como jugador? Me encantaba como jugador. Yo creo que es uno de los jugadores con más talento que he visto nunca, de verdad. Y la estética increíble, hasta la coleta brutal. Estética, todo, todo. Un jugador, un jugador. Para que tuvo aquel, ese penalti que falla a la final del 94, pero yo creo que ha sido el artista mayor de la historia del fútbol italiano. Guardiola estaba enamorado de él. No me extraña. O sea, le apasiona. No me extraña. Ese es Franco Baresi. Baresi. Franco Baresi era el jugador clave en la defensa del Milan, de Saki. De Saki, de Arrigo Saki. Que adelantaba la defensa del Milan. A mí me parece que ha sido un jugador generacional, quiere decir que ha sido muy importante en su equipo y tal, ¿no? Sí, y en su época. Y en su época. Le voy a poner generacional. Sí, pero luego tendremos clase mundial, que eran de los mejores del mundo en ese momento, y muy buenos jugadores. Vale, le voy a poner generacional porque creo que era clave en uno de los mejores equipos de la historia, que era el Milan de Saki. Beckenbauer es, ¿no? Beckenbauer. Beckenbauer, bueno, el jugador perfecto en defensa, ¿no? Para mí es el mejor jugador alemán de la historia. Lo que pasa es que Beckenbauer, al final, él empezó como centrocampista. De hecho, él marca Bobby Chalton en la final del Mundial del 66. Marge individual, ¿eh? Y luego ya se retrasa Líbero, que es una posición un poco más cómoda para un jugador de su nivel, pero es verdad que tiene una elegancia para salir, era espectacular. Pero, tanto como Goatz, sería lo mejor de la historia. Le ponen casi el mejor. O sea, por delante de Baggio, pero ahí. De momento, de los tres el mejor, ¿eh? Beckenbauer, el Kaiser. Sí. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, macho. Ay, Pirlo, Bufón. Bufomo, ya decía. Porque estoy viendo con la luz y no veo una mierda. El otro es Cannavaro. Sí, sí, sí. Yaluy y Bufón. Este Cannavaro grande, según el pelo. Para uno de los grandes porteros legendarios. Ajá. Claro, es que entre gran jugador y world class no hay tanta diferencia. Pero bueno, vamos a ponerle a Yaluy y Bufón gran jugador. Gran jugador. Sin más. Siendo muy bueno, ¿eh? Siendo muy bueno. Cannavaro, cuando vino al Madrid. Cannavaro fue balón de oro. Fue campeón. Hizo un gran mundial en el 2006. ¿Fue merecido ese balón de oro? Bueno, era un año un poco de entretiempo. Y es verdad que él hace un gran mundial y gana Italia el mundial. Yo creo que se puede justificar. O sea, cuando hay un año de mundial, si hay un jugador que destaca en ese mundial, yo a Cannavaro le pondría Great Player también. Vale. Y luego, si quieres, dentro de la categoría, lo podemos meter más. O sea, ¿es mejor que Bufón o peor? Casi igual. Ponle por delante. Por delante. Casi igual. Vale. Este es Casillas, que lo veo fatal con la luz. Este es Casillas, ¿no? Vale, Casillas. Casillas. Para mí, es el mejor portero de la historia. Hostia. Te lo digo verdad, macho. Yo creo que por lo que ha ganado, por el talento individual, por el talento que tenía, los reflejos que tenía y por lo que ha conseguido. Es que estamos hablando de un portero, son dos Eurocopas, un mundial, todo lo que ha ganado con el Madrid, las Champions, todo, 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 yo le pondría... ¿Era casi perfecto como portero a nivel técnico, reflejos? Bueno, yo creo que Casillas tenía una cosa, que es que podía suplir sus errores con una parada mejor todavía. O sea, no me ha parecido el portero perfecto, pero sí el mejor, en el sentido de que al final acaba resolviendo los problemas. Claro, que es lo que tiene que hacer un portero, ¿eh? Le voy a poner el legendario. ¿El legendario? Sí. O sea, que no va a haber ningún portero en casi mejores de la historia. No. Porque este es el mejor portero, por lo tanto, es lo máximo que pueden llegar. ¿Lo metemos por debajo o por esto de Baggio? Por delante. Por delante, venga. Porque ganó el mundial y tal. Ojo, atención, ¿quién viene ya? Johan. ¡Hostia, tú! Johan Cruyff es uno de los mejores jugadores de la historia. ¿A ti te encanta Cruyff? Me encanta Cruyff y yo invito a la gente que no lo haya visto a que vea partidos de Johan Cruyff, porque es seguramente el primer jugador del fútbol moderno, en el sentido de que tú le ves jugar y te das cuenta de que jugaba otra cosa. Cuando Holanda o el Ajax empiezan a inventar lo que es el fútbol moderno, porque hay un salto claro en la historia con el fútbol de los años 70 con el Ajax, Cruyff es el abanderado de todo eso. Entonces yo creo que si nosotros hiciéramos en un libro de los capítulos de los jugadores más determinantes o influyentes de la historia del fútbol, tendría que estar Cruyff. A lo mejor ha sido peor que algún otro, pero en cuanto a influencia en la historia del fútbol, tiene que estar como Goatz, o sea, de lo más alto. Entonces forma parte del reinado del fútbol, ¿eh? Sí, sí. A ver. Es el Di Stefano. Di Stefano. Di Stefano fue el primer jugador todocampista. Yo le he visto poco, evidentemente, por edad. Le he visto en vídeos algunos partidos enteros. La primera vez que Levin me impresionó mucho en un partido contra el Niza en Copa Europa, pero en vídeo, evidentemente. Pero creo que fue el primer jugador capaz de ser determinante en distintas posiciones en el campo. Emblema del mejor Real Madrid de inicios de la Champions, con cinco copos de lupa seguidas. Solo ganó esas cinco. El único que ganó a la sexta fue Gento, pero tiene que estar en Goatz también. ¿Sí? Sí. Lo pones por debajo. Aquí sí que va a ser importante el orden, ¿eh? Yo le pondría por delante de Cruyff. Por delante de Cruyff, Di Stefano. O sea, como uno de los mejores de toda la historia del fútbol. Este es Drogba. Drogba. Vale. Bueno, Drogba es un... Sí, Drogba está aquí. No entiendo mucho. Lo han puesto poco porque... No, está bien. Era un buen delantero, tal. Uno de los mejores jugadores africanos de la historia. Pero le ponemos en Great Player. En Great Player. Ahí con Cannavaro y tal. Vale. Fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, señor. Aquí podemos hacer un buen equipo de esto, ¿eh? Este es Eusebio. Eusebio era en un espectáculo. Era un centrocampista también todocampista. Eusebio... Tenía cosas así de Stefano porque podía jugar de delantero. Tenía bastante gol. Uno de los mejores jugadores portugueses de la historia. Luego vamos a ver. Está Figo detrás. Bueno, al Figo lo metemos aquí. No sé. No quiero hablar de él. No. Eusebio... Yo le pondría el legendario. El legendario, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Sí. Bueno, mi amigo, Luisito. Luis Figo. A ver, Figo era... Yo coincido mucho con él, por cierto. Está con la UEFA y tal. Y es liante, ¿eh? Sí, sí, sí. Le gusta... Sí, sí. Y hablamos mucho de fútbol y es un tío... A ver... ¿Qué tal es en persona? Bueno, lo que le conozco de coincidir con él. Tampoco tengo una amistad con él. Bien, bien. Bastante bien, sí. Bastante bien. Y a ver, yo creo que fue el impacto que tuvo con su traspaso al Madrid fue importante. Y luego era un jugador que tenía un... Era un jugador muy vertical, manejaba muy bien el balón, tenía un muy buen disparo. Era un jugador muy importante. Yo le considero por debajo de Eusebio en la historia del fútbol portugués. Así que la vamos a poner como generacional. Generacional, que ya es mucho, ¿eh? Le considero por debajo de Bayo y de Casillas. Ajá. Se va a enfadar cuando vea esto, pero bueno. Sí, te va a decir algo. Yo no he puesto goat. Este que vemos aquí, joder, es que es una foto... Yo no sé si es Babá o Amarildo. Puede ser Babá o puede ser Amarildo, tío. No sé si lo veis ahí. No, es que está como cortada, ¿no? Bueno, de momento, mira, hacemos una cosa. Lo dejamos aquí. Yo creo que es Babá. Es que está cortada la cabeza. Es o Babá o Amarildo. Bueno, lo dejamos y luego ya si alguien lo encuentra o lo que sea, ni que sea Nacho buscando. Vale. Venga. Torpedo Müller. Müller. Müller es un caso... Una bestia. Era un goleador implacable. Era un jugador muy poco estético, pero que en el área, que es donde se ganan los partidos, era un jugador único. Resolutivo. O sea, goleador del Bayern de tantos años, clave en finales de Copa Europa, campeón del mundo como en la final del 74, importantísimo en la historia del fútbol alemán. Le voy a colocar un poquito por debajo de Beckenbauer, nivel Casillas, Bayo y Eusebio. Vale. Como un jugador legendario. ¿Quién es? Garrincha. Ah, Garrincha. Vale. Ahora le ponemos. Garrincha. Es que estaba la cabeza cortada. Sí, está muy bien hecho esto. Sí. Garrincha es uno de los primeros grandes regateadores de la historia. Y yo creo que es un jugador mundial del 58, un jugador muy importante en la historia del fútbol brasileño. Tengo dudas entre Almos Gouts, ¿no? Le voy a colocar en legendario también. El legendario. El legendario. Muchos jugadores van a ser legendarios, ¿eh? Sí. A ver si no nos va a llegar el... Bueno, por luego... No, sí, porque luego se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. Sí, sí, sí. No hay problema. No hay problema. Este es Stephen Gerrard, del Liverpool. Gerrard. Bueno, era muy buen jugador. Disparo impresionante. Disparo impresionante. Mucho ida y vuelta. Buen jugador. Buen jugador. Buen jugador. No, para mí, por debajo de Figo. Podría estar más o menos en Generacional. Vamos a ver en World Class, venga. Venga, vamos a estrenar, ¿no? Venga, estrenamos en World Class. La clasificación de World Class. Luego es Titi Henry. Es Titi Henry, sí. Titi Henry es uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier, ¿eh? En el Arsenal. En el Arsenal, una locura. Cuando empezó en el Monaco me acuerdo que me impresionó mucho. Campeón del mundo, por supuesto, y de Europa también. Yo creo que sería Generacional. Yo creo que considero a Henry por delante de Stephen Gerrard. Estos ya son gustos muy personales. Claro. Pero vamos, no está al nivel de... Generacional lo ponemos, ¿eh? No, no, es más que World Class. Sí. Y yo creo que también el Barça, a lo mejor frenó un poco esa proyección de mejor del mundo, ¿no? Sí, sí, la frenó, la frenó. Porque en el Arsenal era... La frena, la frena. Ahí empieza un poquito el declive y luego vuelve al Arsenal más veterano. Este es Zlatan. Hombre, como se entere... Este va a estar pendiente, ¿eh? Zlatan está... Si te ve, te dice algo, ¿eh? A ver, Zlatan, Zlatan... Ahí me ha aparecido un jugador... Zlatan se pondría aquí arriba. En una que sería Zlatan. Pero la vamos a bajar un poquito, ¿eh? Zlatan me ha parecido un jugador deslumbrante, como talento espectacular, pero yo creo que si analizamos su carrera, ha estado por debajo de lo que podía haber sido como jugador. No tiene ninguna Champions, ¿verdad? No, yo creo que no. Ha estado mucho grande, pero yo creo que no. Entonces, yo creo que Zlatan... Zlatan... También es verdad que el ser sueco le impedía también jugar en el máximo nivel con la selección. Yo le pondría en World Class. En World Class. Pero no por ahí, World Class. Vale. Que era una maravilla de verlo, ¿eh? Sí, una maravilla. ¡Andresito! Andrés Iniesta, bueno, uno de los mejores jugadores españoles de la historia. Para ti, Chavis, mejor. Para mí, Chavis, mejor. Para mí, Chavis, mejor. Yo a Iniesta, a ver, creo que autor del gol de Sudáfrica, todo lo que ganó con el Barça, le coloco el legendario. A la altura de los Garrincha, Müller, Bayo, Casillas, legendario. ¿Te encantaba verle? Me encantaba verle. Un jugador que disfrutaba mucho viéndole, sí. ¿Tú Chavis quieres que a nivel de...? Yo a Chavis le considero un escaloncito más como jugador. Como casi centocampista perfecto, ¿no? Sí, creo que Chavis... Ahora hablamos porque está por ahí, imagino. Creo que Chavis era el emblema del estilo, ¿no? Por delante de Iniesta. ¿Cacá? Cacá. Que también otro que vino al Madrid, ¿no? Y no acabó de explotarlo. Cacá no acabó de explotar. Bueno, cuando llegó al Madrid ya era Balón de Oro y la verdad es que fue un fiasco en el Madrid. Tremendo, ¿eh? Me parece un... Era muy buen jugador. Muy buen jugador y la selección hizo mucho. Yo creo... Dudo entre... Legendario para mí, ¿no? Yo dudo entre Generacional y World Class, fíjate lo que te digo. Claro, porque en su máximo nivel que fue en el Milan. En el Milan, sí. Ahí fue donde... Era el mejor del mundo. Sí, bueno, el Balón de Oro, ¿no? Vamos a ponerle Generacional. Generacional. Por delante de Gerrard y de Ibrahimovic. Otro que podría haber tenido una carrera más larga, ¿no? De primerísimo nivel. Sí, sí. Debería haberlo tenido un poco más. ¿Quién es el siguiente? Es que no le veo. Toni Kroos, ¿no? Es Toni Kroos. Es que yo tengo aquí una luz y... Estamos un poco lejos. A ver quién me acerque. Es Kroos, es Kroos. Sí, es Kroos, ¿no? Vale. Toni Kroos. Bueno. Actual. Fantástico. Las Champions. Ajá. Todo lo que ha hecho con el Madrid o en el Bayern. Un centrocampista que yo creo que esta temporada está jugando a un nivel altísimo. A mí me parece que es un futbolista que tiene el fútbol en la cabeza. Es un espectáculo ver jugar a Toni Kroos. O sea, al final, los cambios de juego. Es un jugador que entiende el fútbol como nadie. Interpreta el fútbol como muy pocos. Y yo creo... Es que los jugadores que todavía no se han retirado... Claro, aún no podemos hacer... No podemos. Es que a lo mejor acaba ganando dos Champions más. O a lo mejor vuelve a la selección y gana en la Eurocopa. Que le quieren convencer, por cierto. Así que de momento la vamos a poner en generacional. En generacional. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. A ver. ¿Cuál es el siguiente? Ah, hostia. Philippe Lam. Bueno, ya sabéis pasar. Vamos a tirar a Lam aquí. Pero bueno, está bien. Era un buen jugador. Pero grid player, venga. ¿Sí? Sí, grid player, sí. No más de grid player. Era un buen lateral. Era bien en los dos perfiles. Jugaba bien en las dos bandas. Pero bueno. No más, ¿eh? Y el otro es Müller. Levan, ¿no? No, es Müller, ¿no? ¿Es Müller? Es Müller, ¿no? Yo creo que es... Yo creo que es Müller, tío. Yo creo que es Lewandowski. Aquí decimos Lewandowski. Está la cara cortada. Es que está la cara cortada. Es que a veces... Está la mitad la cara, tío. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Es Lewandowski? Yo creo que es Lewandowski. Cada vez que me habéis puesto con el Bayern, ya me despista más todavía. Lewandowski. ¿Estáis completamente seguros? Es que el gesto ese es muy de Müller al marcar un gol, ¿eh? Yo me incliné a porque es Müller, ¿eh? Yo creo que es Lewandowski. ¿Seguro, no? Vamos a ponerle en generacional. ¿En generacional? Sí. Vale. Un poquito por delante de Ibrahimovic y de Steven Gerrard. Seguimos. Este es Pablo Maldini, ¿no? Maldini. Aquí, cuidado, ¿eh? No, hombre. Es uno de los mejores defensores de la historia. Maldini y dos. Maldini y dos. Es uno de los mejores jugadores de la historia. O sea, o de lateral derecho o lateral izquierdo. Curiosamente, a diestro. Juego de lateral izquierdo más. Como central funciona muy bien. Para mí es un jugador legendario. Para mí es legendario. Pero no llega a casi los mejores de la historia. Yo le pongo la altura de Roberto Bayo. Aunque es verdad que digo que Roberto Bayo fue el mejor italiano de la historia. Pero bueno, son marges mínimos. Claro, por poquito, ¿eh? Bueno, bueno, papá. O sea, para mí Maradona es el mejor futbolista de la historia del fútbol. Siempre lo has defendido. Siempre lo he defendido. Creo que nadie ha jugado al fútbol. Siempre digo lo mismo. O sea, Messi es verdad que estará por ahí, imagino. Messi es verdad que ha estado durante más años jugando un nivel impresionante. Pero para mí el jugador que más ha convertido al fútbol en la categoría de arte, que ha hecho cosas imposibles, durante menos tiempo es Maradona. Así que Maradona es Goat. A tu pico. Mi pico de jugar a fútbol. Nunca jamás nadie que tú hayas visto ha jugado como Maradona en su pico. Nunca, jamás. Ni creo que vea, ¿eh? Este es Van Basten. Uf, me encantaba Marco Van Basten. Van Basten tenía, era un genio, porque un jugador de su envergadura, con el talento individual que tenía, los goles que hacía. El problema es que se retiró muy joven, porque tiene un problema del tobillo y se lesiona jovencísimo y se retira, pues casi con 30 o por ahí debe ser. Lo que podía haber sido, ¿no? Podía haber sido mucho más. Campeón de Europa en el 88 con Holanda. Esa selección holandesa que no pudo ganar nada en los 70, al final con Van Basten y también con Rinus Mitchell como entrenador en la Eurocopa del 88. Yo creo que me da para legendario, fíjate lo que te digo. Para legendario, Marco Van Basten. Está quedando muy bonito esto, ¿eh? Está quedando bonito, ¿eh? Muy bonito. Mola, tío. Almos Goat solo he puesto uno, ¿eh? Sí, de momento sí. Bueno, ahora va a vender alguno más. A ver. Vamos con Lothar Mateus, que era, a ver, era un jugador que tiene un poco parecido, creo que Beckenbauer era mejor todavía, pero parecía Beckenbauer que empezó en el mediocampo, acabó jugando como libre, ese concepto de ser un poco más, de hacerse un poco más cómodo en el campo. Central con espacio, ¿no? Sí, de sacar la pelota. Se jugaba mucho más cómodo como libre y como centrocampista, eso es evidente, ¿no? Y luego campeón del mundo en el 90, espectacular con el Inter. Para mí, jugador legendario también. Legendario. Más que Kroos. Ahí lo tenemos. Puede estar ahí, ahí. Es que ya estos son conceptos... Claro, ya al final hay un momento, pero bueno. O sea, si tú me dices que Kroos ha sido más que Mateus, te lo podría discutir, pero no dices una locura. Claro. Yo me quedo con Lothar Mateus. Con Lothar Mateus. Sí. Bueno. Lionel Messi, ¿no? Lionel. Bueno, evidentemente. Lo ponemos en legendario, ¿no? No, te imaginas. Lo ponemos en great player, no. A ver, Messi es que ha sido el... Ya no solo la cantidad de goles que ha hecho, los títulos que ha ganado, sino también la capacidad para entender el juego, ¿no? Para saber girar un partido a favor del Barça. Cuando estaba en el Barça, yo me acuerdo de un partido en Sevilla que fue descomunal lo que hizo, ¿no? Como entendía... Yo me acuerdo que he hablado con Michael después de ese partido y me decía, es que es un monstruo, es que es un monstruo. Es un jugador que era otra categoría en todo. Para mí es el segundo de la historia, Messi. El segundo, ¿eh? Bueno, Luka Modric. Luka Modric. Bueno, jugador también buenísimo. Buenísimo. Yo creo que de los centrocampistas, de los últimos tiempos, de lo mejor que yo he visto, la verdad. En la posición en la que él mejor juega, que es bastante más cerca del área, pero un futbolista también... Aparte que tengo un cariño especial a él por muchas cosas, pero... Sí. Lo conoces personalmente. Lo conoces personalmente. Es un tío... Me encanto. Se ve como muy tranquilito, ¿no? Sí, es una buena persona. Me encanto. Yo diría que... O sea, es que Modric es más que Kroos. Ahí está. Es una gran pregunta. Yo lo pondría como generacional. ¿Sí? Y si tuvieras que elegir entre los dos, ¿cuál dirías que ha sido mejor jugador de fútbol? Es que siendo parecidos en muchas cosas, no son tan parecidos en otras. O sea, creo que a la hora de dirigir un equipo desde atrás es mejor Kroos, pero a la hora de ser determinante en tres cuartos de campo es mejor Modric. O sea, la mezcla sería perfecta de los dos. Depende en qué circunstancia me quedaría con uno o con otro. Me cuesta elegir, ¿eh? Modric que casi iba al Barça. ¿Dónde le has puesto al final? Lo he puesto en generacional. Ah, bien, vale. Al lado de Kroos. Modric que casi iba al Barça en su momento. Sí, sí, sí. Hasta como se parecía un poco a Cruyff, ¿no? Cuando era jovencito. Tenía los rasgos, ¿eh? Sí, sí. Este es Nesta. Alessandro Nesta. Bueno, un buen central de la época. Tampoco hay que volverse loco con Nesta. Tampoco podemos estar... Tampoco nos alucinemos, ¿no? Great player. Great player. Lo has dicho rápido. Mira, otro en activo. Stegen, ¿no? No, es Neuer, ¿no? Ah, es Neuer, hombre, el rival. Manuel Neuer. A ver, uno de los mejores porteros de los últimos 15-20 años. Sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda. Campeón del mundo con Alemania y en el Valle ha ganado mucho, pero yo le he conseguido un escalón por debajo de casillas. Le vamos a poner en generacional. Generacional lo ponemos, ¿eh? Mira, hablando del rey que hemos hablado antes de él. Esto no es lo que podría haber llegado a ser, sino lo que ha sido. Lo que ha sido. Bueno, goleador de la historia de Brasil. Es verdad que con la selección brasileña se le han negado títulos que él pensaba que podía haber ganado. Eso es cierto. Pero a mí me parece un jugador legendario, Neymar. ¿Sí? Sí, me lo parece. Imagínate con lo que… Me parece más que Kaká, me parece más que Figo. Sinceramente lo digo, ¿eh? Así que… Imagínate diciendo esto con lo que hemos dicho de la poca profesionalidad. Sí, sí, que podría haber llegado a ser Goat. Él podría estar aquí, ¿no? Podría haber estado ahí. Podría haber estado aquí. O por lo menos en Almost Goat. Vale. Ese nivel ya superior. Hostia, Khan. Oliver Khan. Uf, a mí me encantaba la mala hostia que tenía. Sí, era muy buen portero, pero bueno, fue un portero importante del Bayern. Pero yo le considero, por ejemplo, por debajo de Manuel Neuer. ¿Sí? Para mí, sí. Para mí, sí. No sé si estará aquí, pero ¿y Schmeichel? ¿Cuál era mejor, Khan o Schmeichel? A mí me gustó un poquito más Schmeichel. Me gustó un poquito más Schmeichel, sí. Que era más sobrio, quizás. Sí, pero vamos, Khan tenía mucha personalidad también. Vamos a poner en World Class. World Class. World Class o Great Player, ¿eh? No, en Great Player. ¿Sí? Le bajamos un poquito dos tonitos, ¿no? Dos tonitos. Pelé. Vamos a Pelé. A ver. A ver, Pelé. Pelé tiene que estar en Goat, evidentemente. El mejor jugador brasileño de la historia. Y era un jugador completísimo en muchas zonas del campo también. Para muchos es el mejor de la historia. Para mí, no. Yo a Pelé le colocaría... Dudo entre Pelé y Di Stéfano. Vamos a poner a Pelé tercero por los mundiales que ha ganado. Que Di Stéfano nunca ha jugado un mundial, ¿sabes? Que nunca ha jugado un mundial. Ni siquiera lo jugó, no. Porque con Argentina, que había empezado con Argentina, no jugó un mundial. Y con España le pilló una época en la que España nunca se clasificó para el mundial. O sea, que no pudo jugar nunca. Nunca jugó un mundial. Hostia, qué pena. Nunca. Y lo que a Pelé le falla es que nunca jugó en las grandes ligas, ¿no? No, solo jugó en Brasil y luego en Estados Unidos. En ese momento, por eso, la liga brasileña en la época de Pelé era comparable a las ligas europeas. O sea, el Santos de Pelé en aquella época, aparte que ganaba Intercontinental y tal, era un equipo comparable a los grandes equipos de Europa. Sí, o sea, si el Santos hubiera estado en Europa, podría haber competido por todo. Por todo, sí. Vale. Sí, 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 sin duda. Sin duda. Un equipazo. Sin duda. Ese es Platini. Platini. ¿Eh? Que luego, como Presi, ha tenido luces y sombras, ¿eh? Sí, pero como jugador a mí me ha parecido impresionante. Muy elegante, ¿no? Sí, yo a Platini, a ver, Platini me ha parecido siempre el jugador total del mediocampo. O sea, un centrocampista con buen manejo, con buen golpeo y sobre todo con mucho gol. Siendo centrocampista, fue el goleador de la liga italiana, ¿eh? Un par de temporadas, jugando en la Juve, en la peor época para jugar en Italia, una liga durísima. Catanaccio. Sí, y sobre todo por el nivel que había medio, ¿no? Yo le tengo mucha estima a Platini. O sea, después de la exhibición de Moradona en el 86, una de las grandes exhibiciones que yo he visto de un jugador en una copa, en un torneo, fue Platini en el 84, en la Eurocopa. O sea, yo... Más que Van Basten, más que Eusebio, más... Yo le voy a poner almost go a Platini. Son palabras mayores, ¿eh? Sí, para mí sí. Para mí sí. Sí, señor. Michel Platini. ¿Este quién es del Madrid? ¿Es del Madrid? Puskas, ¿no? Sí, Puskas. Es que también está en la cabeza... Sí, también es que las fotos a veces están muy bien elegidas, ¿eh? A ver, Pancho Puskas... Es verdad que al Madrid ya llega... Fíjate que llegando ya muy pasado de peso, ya en el tramo final de su carrera, es importante en la Copa de Europa. A Puskas le voy a poner el legendario. El legendario. Sí. Uf, tiburón. Tiburón Puyol, uno de los grandes defensas de la historia del fútbol español, campeón del mundo, de Europa... A ver... Y con este soplo ya veo que no va a ir para almost go, ¿eh? No, yo estoy dando entre legendario y generacional. Ah, bueno, que es mucho. Que es mucho. Fue más que Paolo Maldini. Maldini juega en varias posiciones distintas. Le voy a colocar en generacional a Puyol. En generacional. Sí. Bueno, al final es que estamos hablando de cosas muy gordas. Venga, lo estamos hablando ya de... De lo top, de lo top. De lo top, de lo top en lo top. Y mira quiénes están juntos, ¿eh? Puyol y Figo, que el partido que de alguna forma destapa a Puyol es el marcaje a Figo. Sí, claro, claro. Y me estaba acordando del famoso 2-6 del Barça en el Bernabéu que marca Puyol de cabeza y tal. Es que lo que fue... Además, tal carácter también es importante, ¿no? Sí, claro, claro. Destacar eso. Bueno, que Raúl, ¿no? Este Raúl, sí. A ver, Raúl. ¿Sabes lo que pasa con Raúl? A mí me parece un fenómeno. Se le ha infravalorado un poco, quizás. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no le pilla la mejor época de la selección. Claro, a Raúl le pilla una época de la selección en la que la selección no gana títulos y no gana nada. Pero Raúl es uno de los máximos goleadores. Si no es el máximo goleador, uno de los máximos goleadores del estudio de la Champions. Todo lo que ha hecho en el Real Madrid. Yo creo que a Raúl le tengo que colocar... Almos Goud, ¿no? Uf. Hombre, sí. No, tanto no. Pero sí legendario. Legendario, Raúl. ¿Para ti tan bueno llegó a ser? Hostia, dudo entre legendario y generacional. Es que Raúl al lado de Neymar es que habría que hacer muchas subcategorías. O sea, ¿para ti, por ejemplo, está el nivel de Iniesta? No. No, pero claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le bajamos a generacional? Con Kaká, con Modric, con Kroos. Con Ingrid. Venga, legendario. Es generacional. Generacional. Pero sí que es cierto que se ha quedado como un poco olvidado en la historia de los mejores de España. Se habla mucho de Sabin y Estacasillas. Es una injusticia, ¿verdad? Claro, por el tema de la selección, sí. Bueno, y luego todo el show de Raúl seleccionó, ¿no? Lo que duró... Sí, claro, todo aquello, claro. Mira, Fran Reinhardt. Hombre Reinhardt. Jugadorazo. Un porro seguro aquí. Jugadorazo así. Jugadorazo, centrocampista, llegador. Mucha clase. Muchísima clase. A mí me parecía más Gulli todavía, que luego vamos a hablar de él. Sí, ahí está. Pero Reinhardt hay que colocarle en generacional. ¿En generacional? Sí. Y eso fue jugando porros. Imagínate, si no llegas sería el tío un puto... Imagínate, esto está molando, ¿eh? Bueno, aquí me van a dar palos por todos lados. A ver, Rivaldo. 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 Era muy bueno, muy, muy bueno, pero no al nivel de Neymar, para mí. Yo creo que no al nivel de Lothar Mateus. Es que son jugadores en posiciones distintas. Aquí tenemos que contar muchas cosas. Para mí, generacional, Rivaldo. Generacional. ¿Te gustaba? Muchísimo. En su momento. Muchísimo. Y eso que también enganchó un Barça complicado. Me gustaba muchísimo. Complicado. Sí, un Barça difícil, pero me gustaba muchísimo. Me acuerdo, si me va a acordar el gol de chilena. Sí. Ahí contra Valencia. Claro, es el gol que mete al Barça en Champions. Eso es una cosa de locos. Era Gaspar ahí como loco en el palco, sí, sí. Eso fue una increíble. Bueno, Roberto Carlos. A mí me parece el mejor lateral izquierdo de la historia, para empezar. Creo que hemos hablado antes de él, cuando te he dicho el golpeo. Que era de equipo grande. Era de equipo grande, porque era un lateral que era muy ofensivo. El golpeo que tenía, para mí, yo le considero un jugador legendario a Roberto Carlos. De verdad, te digo. Para mí, legendario. Campeón del mundo, a la Champions. Y tiene uno de los mejores goles, o el mejor gol de falta de la historia. Sí, ese es el de Barça, el de Francia-Brasil. Es increíble. Es que físicamente no sé cómo se hace. Luego mete uno en Tenerife también sin ángulo, era espectacular. Espectacular. Romario. Romario. A ver, Romario es otro jugador legendario. Es que el título que gana en el mundo, todo lo que hace cuando llega al Barça, es un jugador tan distinto a los demás. A mí me parece que Romario es más que Cagá, más que Raúl. Qué tres se han juntado aquí de vividores. Fíjate, tío. O sea, no sé cuál. Ronaldo, que era un fenómeno, ahora hablaremos. Ronaldinho, que estaba más en Luz de Gas que en el campo. Qué talentoso. Romario. Pon el legendario. Legendario Romario. Porque estos tres mola compararlos. Sí, mola compararlos. Los brasileños. Legendario. La cola de vaca increíble. Para mí, legendario. Ahora ya no se ve lo de arriba, ¿no? Espera, ahora sí. Ahí está. Ronaldinho. Gaucho. Ronaldinho. Uno de los jugadores, es un poco caso Joao Félix, también un poco a lo bestia. En el sentido de que es un futbolista que, teniendo un talento absolutamente descomunal, no tuvo tanta longevidad como debería haber tenido. Porque, ahora eso sí, los años vuelos de Ronaldinho son una locura. Yo, título del mundo, lo que ha ganado en el Barça, la Champions aquella de Londres, no, de París contra el Arsenal, yo le pongo el legendario. El legendario. No puedo poner a Ronaldinho a la altura de Cigo, de Puyol o de Henry. El legendario, ¿eh? ¿Lo metemos? Legendario. Hay gente que dice que el Ronaldinho del Barça, bueno, dos, tres años que fue, ese pico que es quizás el jugador más talentoso de la historia. ¿Estás de acuerdo con ello? No, yo creo que con Maradona no podía competir, pero desde luego, si miráramos en su prime, o sea, su mejor momento de cada uno, Ronaldinho estaría, por lo menos, Almost Goat, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Ronaldo. Ronaldo Nazario. Bueno, aquí tenemos que meterle, no le voy a meter en Goat, pero casi, casi, porque es el mejor delantero que he visto en Almost Goat, sí, el mejor delantero que he visto nunca, pero claro, no tiene las cifras goleadoras de Cristiano, del que hablaremos ahora, ¿no? Así que yo le tengo que meter en Almost Goat a Ronaldo. Pero a la gente que no lo ha visto y que ahora lo ve ahora con el Valladolid y todo, ¿cómo era Ronaldo como jugador? Ronaldo era una potencia descomunal, descomunal, cuando arrancaban desde atrás, es que rebotaban los jugadores contra él, pero así, te estoy contando, ¿eh? Hay un gol con el Valencia en el Camp Nou, el único que jugó un año en el Barça nada más, que los jugadores rebotan. Y luego una habilidad en los últimos metros para recortar, hacer bicicletas, era una mezcla de las dos cosas bestiales. Era casi perfecto, ¿no? Era casi perfecto, lo que pasa es que él tuvo el problema de lesiones gravísimas, que de hecho se lesiona, antes de llegar al Madrid, que luego en el Madrid ganó una liga, pero al llegar al Madrid ya tuvo una lesión, me parecía que iba a dejar el fútbol, cuando estaba en el Inter. Entonces esas lesiones le fueron lastrando, tuvo un problema de sobrepeso permanente, así que no ha llegado a tener la longevidad que tuvieron otros. ¿Sin eso estaríamos hablando de un Goat? Sin eso sí, sí, claro, sin eso sí, pero la realidad es la que es, ¿no? Claro. Bueno, Cristiano, a ver, Cristiano es el máximo valor de la historia del fútbol y por eso, yo he tenido muchas discusiones con esto, yo a Cristiano le considero por detrás de los cinco que están en Goat, pero hay que ponerle el sexto, para mí. Vamos a poner la categoría de Goat, pero yo, a ver, es que lo he dicho tantas veces, pero creo que en la historia del fútbol, como innovador, jugador capaz de modificar el estilo, creo que el capítulo de Cruyff ha sido más importante que el del Cristiano, aunque Cristiano es el tío que más goles ha metido. Yo le pongo el sexto. O sea, a nivel de Cristiano, a lo mejor de aquí 50 años no se recordará que haya innovado el juego, ¿no? Claro, exactamente. O sea, no ha inventado... O sea, no fue el segundo mejor del momento en el que él estuvo. Claro, ha sido clave en lo máximo ante el fútbol, que es meter goles, pero no me parece que haya tenido tanto en la evolución del fútbol como tal, como han tenido los otros cinco. Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Bueno, era muy bueno, pero vamos, yo creo que le pondría... Wayne Rooney. Yo creo que great player. Es que ahora llevamos una racha de leyendas. Claro, le falta George y Best, me estoy fijando. Ah, no, y él no está Best. Es imposible que estén todos. Debe estar bebiendo. Debe estar bebiendo Best. Si quieres te digo alguno que me falte, ¿dónde lo pondrían? Venga, vale, genial. A ver, Ruth Gullit. Yo creo que mucha gente no es consciente del talento de lo que era Ruth Gullit como jugador. El otro día, en el canal de Twitch, estoy viendo un partido Milan-Roma del año 90 y... Mirad, de los 90, ¿no? Y era un jugador determinante. Era, mira, el otro día dijo Ancelotti que le recordaba Bellingham a Cacá. A mí me recuerda más a Gullit. Ese estilo de juego. Sí, porque es un jugador determinante en muchas zonas, capaz de manejar las dos piernas, disparo de media distancia. Yo creo que Bellingham es el Gullit 2.0 o 3.0. Así que a Gullit hay que ponerle, para mí, jugador legendario, macho. De verdad, ¿eh? O sea, por encima de Rijkaard, ¿eh? Sí, sí. Que es mucha gente... Claro, los comparaba y todo. ¿Para ti? Para mí, por encima, sí. Por encima. Peter Schmeichel. Mira, hablamos de Schmeichel y aquí lo tenemos, el fenómeno. Yo creo que hay que ponerle a la altura de Oliver Kahn, lo que he dicho antes. Yo creo que, bueno, un gran jugador, pero a la altura de Oliver Kahn. Kahn estaba... Abajo, en Grid Player. En Grid Player. Después de Casillas, ¿cuál sería el mejor portero de la historia? Quizás Led Yassin, que le tenemos ahí. Yo creo que Led Yassin, quizás sí. Sergio Ramos. Sergio. Bueno, un jugador muy importante. Tengo duda entre legendario y generacional. ¿Ha sido más Ramos que Puyol? ¿Ha sido más Ramos que Kroos? Tienes dudas, ¿no? Tengo dudas, tengo dudas. ¿Ha sido más Ramos que Raúl? Hombre, en la selección, por supuesto, sí, ¿no? Vamos a colocarle el legendario. Lo ponemos por encima, ¿eh? Me parece de los mejores centrales de la historia, sí. Mucha gente no va a estar de acuerdo con esto. Ya sabes que Madrid y Barça siempre provocan una... Claro, todo lo que sea. Tampoco está Piqué, por ejemplo. Claro, yo te iba a decir ahora. ¿Qué no está? Piqué le pondría en generacional. ¿Piqué está? O sea, yo considero a Ramos un escaloncito por delante de Piqué y de Puyol. ¿Y Puyol y Piqué? ¿Con quién te quedarías? A ver, creo que Piqué tenía más talento. Más talento natural para ser defensa. Mejor desplazamiento de balón. Y Puyol era todavía más sacrificio puro para un central. Los pondría a ex equa, prácticamente. ¿Verdad? Sí, ¿no? Cada uno con sus virtudes. Sí, exactamente, sí. Piqué ha vivido muy bien también, ¿eh? ¿Quién? El puñetero vive bien, ¿eh, Piqué? Joder, que sí vive bien. El tío es un crack, ¿eh? Luisito. Luisito Suárez, a ver, tiene unas cifras en su carrera impresionantes. En el Liverpool espectaculares, en el Barça, por supuesto, espectaculares. Con la selección ya no es fácil. Claro. ¿Será infravalorado también un poquito a Luis Suárez? Un poco, un poco. ¿Será infravalorado? ¿Verdad? Un poquito a Luis Suárez, un poquito. Yo dudo entre legendario y generacional. A lo mejor lo infravaloré yo también aquí en este. Sí, ¿no? Y a lo mejor sería Olmos Go. Generacional. No puedo poner a Luis Suárez a la altura de Van Basten, por mucho que me cueste. Generacional, entonces, ¿no? Generacional. Ni a la altura de Garrincha. Generacional. Bueno, según tú, el mejor jugador español de la historia. Sí, sí, para mí lo es. Para mí lo es porque es el que ha ganado los más títulos con la selección española, con el Barça también y el emblema del estilo del Barça, ¿no? ¿Qué era lo que le hacía tan, 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 tan bueno? Bueno, la inteligencia en el campo, el talento individual y la lectura del juego. O sea, yo creo que es un poco cross en el sentido de que te lee los partidos como nadie, ¿no? Sabe lo que tienes que hacer en todo momento y la inteligencia sé que él tenía como jugador. A mí me parece que tiene que estar en Olmos Goat, por encima del legendario. O sea, ya le iba a decir, ¿a la altura de Ronaldo? Bueno, pues aquí volveríamos otra vez a... Claro. Pero creo que sí que está por delante de Iniesta, de Mateus, de... Sí, para mí sí, por ahí. Por ahí tendría que andar. Bueno, vamos del portero, ¿no? Si a Animar le pondría en Olmos Goat, pero es que claro, me da rabia... ¿Lo cambiamos? Ahora hacemos... Vale, luego miramos... Un vistazo definitivo, ¿no? Sí, sí. ¿Te gusta esto, eh? Sí, me gusta. Me estoy pasando muy bien. Yashin, Yashin, bueno, es que le he visto... Pero la foto parece del anuario de colegio, ¿eh? Sí, sí, es que a Yashin le he visto muy poco, porque además... Hola, buenas tardes, Yashin, tercero de BUP. Sí, Yashin le he visto muy poco porque es un portero de esa época. Tengo algún partido completo, pero a lo mejor ese partido... Es que es difícil, pero lo voy a poner en generacional. En generacional. Zico es un jugador bastante infravalorado en la historia del fútbol brasileño. Lo que pasa es que le pilló una época, pierde el Mundial 82 ese partido con Italia, 78 no hace gran cosa, pero luego en Europa juega muy poco en Ludinese, pero un jugador que sobre todo es etapa flamengo. Pero yo a Zico, joder, le considero por delante de Kaká, por ejemplo. O sea, ¿sería legendario o estaría ahí entre medias? Estaría legendario de generacional, macho. A ver, con Neymar, Neymar, Zico. Esto es muy difícil. Complicado, ¿eh? Vamos a poner en generacional. Vale. Pues lo ponemos más para arriba. Sí. Y Zinedine. A ver, Zidane ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, de la Champions con el Madrid. En la Juve fue espectacular. Esto mucha gente no me va a entender, pero yo le considero un poquito por debajo de Platini en la historia del fútbol europeo. Por muchas cosas, por muchos conceptos. Es verdad que le ganó un Mundial metiendo dos goles en la final. Va a estar en Olmos Gout. ¿Sí? Sí. Se lo pones por encima de Iniesta. Sí. Vamos a poner en Olmos Gout a Ronaldo el primero. Vale. A Beckenbauer el segundo. A Xavi el tercero. A Platini el cuarto. Y a Zidane el quinto. Más o menos. ¿Lo ves así, no? Sí, más o menos. O sea, que Ronaldo está casi tocando, ¿no? Está rozando, rozando. Rozando, ¿eh? Y así nos queda. Georgie Vez, por ejemplo, que no está aquí, le pondría sin duda en legendario. Sin duda. Y eso que tuvo una carrera corta. Bueno, no tan corta. Lo que pasa es que se recuerda, por el tema del alcohol, pero he jugado muchos años en el Manchester United. Lo que pasa es que al ser norirlandés, pues nunca pudo jugar en un Mundial y tal. Destacar a nivel internacional. Se me queda fuera ese. Así que piensa ahora mismo, se me queda fuera ese. Luego, si te pones a pensar, te serán algunos más. ¿Piqué lo hubieras puesto en uno de los 50 mejores? Sí, Piqué lo hubiera puesto, sí. A Piqué lo hubiera puesto a lo mejor en Generacional también. Yo creo que Jordi Vez es el que me encanta que no esté aquí. Luego hay jugadores un poco ya... Elías Figueroa, el chileno, que era buenísimo. Un jugador mítico en Chile. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Sí, Maradona, Messi... No hay toque aquí, ¿eh? No. All more good se queda así. Y luego ya el legendario, pues a ver si nos ponemos a pensar... ¿Hay alguno que quieras cambiar de estos? A ver... Molo porque World Class solo hay dos. Se han quedado así. Se han quedado ahí, tío. No, está más o menos bien. A ver, podríamos ponernos en plan así muy sibaritas, ¿no? Pero yo creo que más o menos queda bastante equilibrado. Un jugador que aún juega porque estaba jugando con 350 años, ¿no? Yo creo que estaba jugando en el Parma. Aún aguanta. No sé si aguanta o se retira. O sea, está en segunda... ¿Ya se ha retirado este año? Sí, ya se ha retirado. Hostia. Que con 42 o algo así, ¿no? O ahora o ya ahora sí. Ajá. Vale. Luego, a ver... Yo creo que está bien, ¿no? Está bien. Te gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Yo creo que está más o menos equilibrado. Faltería quizá Luis Suárez, el español. Único balón de oro español que en el Inter ganó dos Copas de Europa. Podría estar en World Class, algo así, ¿no? Pero bueno, está más o menos. ¿Y Guardiola, por ejemplo, como jugador? Hombre, era muy bueno como jugador. O no lo ves por los 50 estos mejores. Hombre, si me hubieras puesto aquí, si hubiéramos puesto 100, pues a lo mejor hubiera entrado en World Class. Ajá. Vale. O en Grid Player. Vale. Pero bueno, es que es hilar muy fino ya. Claro. Pero bueno, no ha quedado mal, ¿no? No, que de puta madre yo creo, ¿no? Ya hay gente que se va a enfadar por esto. Ha molado aquí, o sea. Ha molado, ha molado, ¿no? Bueno, los palos van a caer por todos los lados. Sí, lo de Cristiano, evidentemente, hay gente que lo pondría aquí. Lo tengo asumido ya. Lo tengo asumido, eso ya lo tengo asimilado. Lo de Zidane. Bueno, y gente que Messi te diría también aquí, ¿eh? El primero, sí. Claro. Y mucha gente que no va a entender lo de Zidane detrás de Platini, yo lo respeto. Y por supuesto que es una discusión que perfectamente podría ser. O sea, perfectamente. Mucha gente dirá que sea más que Xavi. Bueno, más o menos. Yo creo que está bien. A ver, Mateus ahí, Maldini, Viniesta, Rincha. Yo creo que... Mira, ahora lo que te voy a decir, te voy a pedir una cosa muy rápida que te va a gustar. Dime de cada uno de ellos tu favorito. No el que sea mejor. Tu favorito de cada clasificación. De los Goats, sin duda. Almost Goats. ¿Ronaldo? ¿Legendarios? Aquí tengo alguna duda más, ¿eh? Pero mi favorito sería Roberto Carlos. Roberto Carlos. Generacional. Generacional, mi favorito de todos estos. Foder. Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. Hay mucha traya aquí. Rijard. ¡Oh! De World Class. De World Class. Ibrahimovic. Gerard Ibrahimovic. Y de Great Players. Mi favorito de todos estos sería... Bueno, más complicado ya, ¿eh? Quizá Wayne Rooney. Wayne Rooney. Por lo que le vi jugar mucho. Me encantaba Wayne Rooney. Ajá. Es que todos estos, cuidado, con esto puedes armar un equipo... Joder, imagínate. Pero, o sea, como jugador franquicia. Tranquilamente. Igual no será un once. Vamos a pensar en un once, venga. ¿Cómo sería un once? El portero sería Casillas. Portero, Casillas. Lateral derecho. Claro, es que tenemos a Philipp Lahm nada más, ¿no? A ver, laterales. Lo que hay. No, no. Podemos poner a Pablo Maldini, lateral derecho. Ajá. Le cambiamos de... Roberto Carlos, lateral izquierdo. Meteríamos a Beckenbauer y a... Esto es por... ¿Mataus? No. Dos liberos no, ¿no? No, no. Mataus igual no entra, ¿eh? Claro. Es que los centrocampistas hay más. Ajá. Y luego podríamos poner a... Pues a Puyol, ¿no? A Puyol. Puyol es el central que estamos... Bueno, y Sergio Ramos. Ah, no. A Sergio Ramos. A Sergio, ¿no? A Sergio Ramos. Y luego pondríamos... ¿Queríamos 4-4-2? No sé, hay que empezar a poner... Porque, claro, porque delanteros tenemos que poner. Es el que más va a haber. Maradona, Messi, Cruyff, Pelé tienen que estar. Estefano por detrás. Ajá. ¿Y cuánto llevamos ya? Ya llevamos cinco. O sea, que ya no quedan muchos jugadores, ¿eh? Cristiano de delantero centro quedaría, ¿no? Algo así, sí. Más o menos hemos hecho los 11, ¿no? Sí. Bueno, es igual. Bueno, hemos hecho cuatro defensas. Cinco arriba. Sí, justo. Más el portero 10. Y nos quedaría el de Cristiano Ronaldo. Como delantero centro. O sea, pondríamos Maradona, Messi. A ver, ¿cómo sería? Vamos a empezar. ¿Portero? Portero sería Casillas. Línea de cuatro o de tres defensivas. Sería Maldini, Roberto Carlos, laterales. Ajá. Y sería... Sergio Ramos. Sergio Ramos, Beckenbauer. Vale. Y luego pondríamos el de Estefano más atrás, que él podía jugar de cinco, más o menos. Vale, como un medio... Tiene que estar... Vale, como un centrocampista también... Sí, Maradona, de diez puro. Messi, ahí brujuleando. Llevamos ocho, ¿no? Sí. Llevamos ocho. Se me va a quedar fuera, Chris, macho. Llevamos ocho ya, tío, pero es lo que hay. Drama aquí. Pelé, nueve. Pelé. Cristiano de delantero centro, diez. Y nos quedaría uno, que sería... Sería Chris. Claro, es que ya estás metiendo. Entonces, Cristiano por encima de Chris. Claro. Sí, bueno, le estoy poniendo delantero centro a Cristiano. Y Chris sería por detrás. Vas a menos, es que esto es muy difícil de hacer. ¿No crees que hay poco balón para tantos jugadores? Sí, claro. Todos querrían su... Siempre que se hace un equipo así, al final acabas poniendo muchos jugadores tal, pero el equilibrio famoso, ¿no? Pero bueno. Hombre, sería un equipo que ganaría títulos, ¿no? Hombre, no, joder. Sería invencible. ¿Cómo se gana algo así? Sería invencible. Sería invencible. O sea, tienes mejores defensas, centrocampistas, delanteros... Sería invencible. Sería un show esto. Prácticamente invencible. ¿No? Bueno, pues se va a hacer. Con la IA... Con la IA se hará. Bueno, estaría bien, ¿eh? Se van a crear.